Dorme mi corazón, no contestando y puedo decir lo que quiera Y no puedo reír del dolor y me cuesta pensar ¿Quién soy yo? Hay quien cree que no existo en este mundo Que soy una ilusión de unos segundos Un fantasma y un real, nada más Que no puede llorar, ni soñar Un pelluche dorado y olvidado Otro niño que ha sido asesinado Alguien que ya no importa más Verás que me quiero vengar Otro día que el sol está alejado Un rincón donde estoy siempre enojado Necesito volver atrás Y que no avance el tiempo más Déjame que te cuente Hace tiempo que no tengo suerte Que no quiero adivinarme No recuerdo como es que te hubiesen olvidado en este lugar Un feliz cumpleaños fatal Una sonrisa perdida Miles de fotografías Es hora de vengarse De sacar esa furia estesante De matar de forma incesante A quien venga a ponerse delante Esta rabia no deja ser yo Me convierte en un monstruo que odio Aunque me lleven sus vías Ya nunca tendré la mía Pero también si hago algo que está mal Pues dentro de este traje me cuesta olvidar Y duele tanto Estar aquí Sé que hay gente que jamás me va a olvidar Perdido tanto a los sueños que no puedo cumplir como yo Al morir Donde mi corazón no contesta Donde puedo decir lo que quiera Y me puedo reír del dolor Y me cuesta pensar ¿Quién soy yo? ¿Alguien cree que no existo en este mundo? Que soy una ilusión De unos segundos Un fantasma irreal Nada más Que no puede llorar No puedo llorar ni soñar 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 Era un día muy especial, iba con mis padres para celebrar Habíamos oído hablar de una placería que estaba genial Corrí hasta aquella sala inmensa, lleno de emoción Fui tan feliz sin darme cuenta y todo acabó Encerrados sin aviso, tirados en el piso, guardia sacó un cuchillo Y nos mató, éramos apenas niños, pedidos, confundidos Y de repente nos burló mi corazón Voló muy alto y sin sentido, casi tocando el infinito Y de repente pude respirar Y ahora la paso aquí metido, soy un pobre conejo herido Que no consigue dar sentido, quiero salir de aquí Los años pasan en suspiros, todo el cariño de perdido Al menos los tengo conmigo, son mi familia aquí Llevamos años preparando Un perfecto plan para vengarnos del malvado Él se va a enterar Foxy dice que ha venido, alguien desconocido Si que yo vamos a mirar ¿Quién puede ser? Mi memoria ya se ha ido Ya no me siento un niño, el dolor no deja pensar Tengo fe Gritarle cuando esté dormido Que debe estar aquí metido Debo probar hasta sentirme bien Y ahora la paso aquí metido Soy un pobre conejo herido Que no consigue dar sentido Quiero salir de aquí Los años pasan en suspiros Todo el cariño de perdido Al menos tú vendrás conmigo Vas a morir aquí Vas a morir aquí Vas a morir aquí Era un día muy especial Viva con mis padres para ayudar Habíamos salido Sería que estaba genial Al menos tú no Aparzado y olvidado y en esta cueva encerrado Mal recuerdo las sonrisas y ya nunca tengo prisa Tan triste en mi Pairaz Cove Pienso que ya no me quieren, por mi culpa ya se mueren No comprendo lo que pasa, siento que ya no es mi casa Y me escondo en un rincón Y me ha parecido oír que alguien se ha animado a venir A trabajar aquí Bonnie y chica ya no están Annie y yo corriendo a recibir A Mike Smith Y cuando no esté mirando correré Para abrazarlo Que ya echó de menos el calor Que en la cueva hay mucho espacio Ya podré seguir jugando Como hacía antes de morir Ya estás aquí No sé qué ha pasado El hombre se ha encerrado Está muy asustado Y trato de llamarlo Volteo la puerta con fuerza Pero no recibo respuesta Quizás que es alguien malo Pues viste demorado Acabo de acordarme De lo que había pasado Ese hombre estaba mirando El día en que ellos se apagaron Lleva horas sin salir Los demás ya han empezado a ir Lo van a hacer sufrir Tengo dudas de quiénes A la fuerza lo averiguaré Lo abrazaré Y cuando no esté mirando Correré para abrazarlo Que ya echó de menos el calor Que en la cueva hay mucho espacio Ya podré seguir jugando Como hacía antes de morir Ya estás aquí Y te veo sufrir Pareces no entender Que aunque te grite así Yo también puedo llorar Te pareces a él El que nos engañó Y eso hace que me enfade Y solamente haya dolor Más te vale ya correr Llevo años queriendo volver A donde yo crecí Un pirata, un animal Un muñeco que busca calmar Tanta soledad Y cuando no esté mirando Correré hasta matarlo Haré que mi garcio sea su fin Y quizás me he equivocado Puede que no seas el malo Estoy llegando No vas a salir Ya estoy aquí Sofía y ya no me quieren Por mi culpa yo se mueren No comprendo lo que pasa Siento que ya no es mi casa Y me escondo en un rincón Y me ha parecido Y ama que alguien se ha Oh Si nadie me extrañara Si no supiera quién soy Me sería tan sencillo No sentir dolor Si no pensar en nada Y solo fue su robor No tendría tantas ganas De asustarte yo No fue buena decisión Aceptar trabajar En este lugar El tipo que me llama Dice que no me asuste Que nada va mal Tengo muchas ganas De acercarme y descubrir Quién eres tú Las horas pasan lentes Me impaciento La niña que llevo dentro Siempre está intentando ser feliz Pero hace tiempo que no sé qué siento Si nadie me extrañara Si no supiera Si no supiera quién soy Me sería tan sencillo No sentir dolor Si no pensar en nada Y solo fue su robó No tendría tantas ganas De asustarte yo Ya no puedo más con esto Todo el tiempo estoy sufriendo En las cámaras los veo Y siento que se acercan por momentos La energía va muriendo Esto me está consumiendo Solo quiero que me dejen tranquilo Y salir de aquí Foxy está corriendo Y golpeando fuertemente sin parar Y Bonnie creo que ya se está enfadando Cuando yo esté adentro Te va a ser tan imposible reaccionar Voy a llevarte al plano sufrimiento Cuando te vea la cara Te mostraré lo que soy La bondad que me quedaba La he perdido Cuando te tenga cerca Ya no tendrás salvación En el alma de esta chica Ya no hay compasión Ya no puedo más con esto Todo el tiempo estoy sufriendo En las cámaras los veo Y siento que se acercan por momentos La energía va muriendo Esto me está consumiendo Solo quiero que me dejen tranquilo Y salir de aquí Si nadie me extrañara Si no sugieran quién soy Me sería tan sencillo No sentir dolor Si no pensaré nada Noir no Pero no meieste Como la energía va a ser selber